El IMSS creó, cambiando de tema, el IMSS creó el primer comité que interesante para el manejo quirúrgico de pacientes con creencias religiosas que condicionan su atención. El instituto usó por primera vez el robot Da Vinci en un testigo de Jehová, vea de lo que se trata. La tecnología permite que la salud llegue a todas las personas, sin importar raza, edad o religión. Yo lo que sentía era ya no poder disfrutar de mis nietos y de mi familia. Recientemente el Instituto Mexicano del Seguro Social creó el primer comité para evaluar el manejo quirúrgico de pacientes con creencias religiosas que condicionan algunos procedimientos médicos. Este hospital que es incluyente y que trata de romper paradigmas, hemos generado lo que es un comité para pacientes con creencias religiosas que no permiten las hemotransfusiones y que a través de un cuerpo colegiado podamos brindar una asesoría y una posibilidad de tener un evento quirúrgico. La primera paciente operada bajo este criterio fue María de 65 años, que pertenece a los testigos de Jehová. Ellos no permiten transfusiones sanguíneas. Esta mujer padecía un tumor en el páncreas. Se le realizó una intervención en el Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, la cual fue una cirugía robótica con ayuda de la plataforma asistida Da Vinci, la cual permite un trabajo más preciso. La cirugía robótica al permitirnos mejor disección de los elementos que vamos a tratar, al identificar mejor las estructuras vasculares, tenemos, tenemos por supuesto, menor posibilidad de hemorragia. Estoy agradecida con el INSS, que gracias a él me respetaron mi decisión de no ponerme sangre. María solo tuvo una hemorragia de 100 mililitros de sangre. Actualmente ha mejorado su salud y se encuentra en seguimiento médico. Que podemos comunicarnos con el paciente de todas las áreas y explicar pormenorizadamente cuáles son riesgos y beneficios. Las razones que tienen los testigos de Jehová para no aceptar transfusiones sanguíneas les significa una pérdida en el ámbito espiritual de tal importancia que se les presenta como intolerable. Y me salvaron la vida y estoy aquí. El agradecimiento es que me respetaron mi decisión y todo fue esto porque la operación fue sin sangre y además que hay oportunidad para todos, las personas que vengan. El trabajo microscópico que realiza Da Vinci puede dar posibilidad de seguir con vida a personas con otro tipo de padecimientos. Esta tecnología no solamente es para cáncer, también es para enfermedades y patologías veninas de diversas circunstancias. Y es muy importante que nosotros del Hospital de Oncología compartamos con nuestros hospitales hermanos este tipo de experiencia. De Pisa y Corre, Jorge Gutiérrez Chamor.